Y queremos ver a todo el mundo a bailar San Juan de Minoflores ¡Ey! ¡Va! Con los manitos arriba, los manitos arriba ¡Ey! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Slo! Que siga la fiesta, que siga la fiesta por TV Perú ¡Alma Bella! Ay, amor, amor, ensayarás, amor, ensayarás Pero como el mío, jamás, jamás Ay, amor, amor, ensayarás, amor, ensayarás Pero como el mío, jamás, jamás Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí ¡La palma que suene, la palma que suene, la palma que suene, que suene esa palma! Me dices que te vas, me dices que te vas ¡Ándate pues, ándate pues! ¡Ándate pues, ándate ya! Por enidos como tú, a montones de ayer Por enidos como tú, a montones de ayer ¡Eh! ¡Anda! 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 ¡Salud! Agua de mis hojas, lagrimitas Oye mi amor, yo me lo muero María Gracia Y le gusta la cervecita o no? Salud, salud Y como dicen chicas por acá? Ahora Cervecita, cervecita, que mis ojos no lloren por él Que al libre llame y sufrir Cervecita, cervecita, que mis ojos no lloren por él Que alivie ya mi sufrir Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita Seguimos, seguimos, seguimos Claro Sabes que estas canciones de armonía diez me han dado una senfacito Cervecita 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 Y se va la orquesta Chicas, ya se acabó la cerveza Cervecita 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 Cervecita